Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración para la segunda semana de Adviento. Renunciando a nuestros pecados y poniéndonos en manos de la misericordia de nuestro Señor, comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, en esta segunda semana de Adviento, nos disponemos a prepararnos para la llegada de tu Hijo, el Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes a aumentar nuestro espíritu de espera y esperanza. Vivir con mayor atención a tu Palabra. Crecer en el amor fraterno, llenos de tu luz para que podamos ser testigos de tu amor en el mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por quedarte hasta esta parte del video. Si te ha gustado, por favor dale like y compártelo con tus seres queridos. Deja en los comentarios tus intenciones para unirnos a ti en oración. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que podamos orar siempre juntos. En la pantalla te dejo otra oración que te puede servir. Deseo que tengas un bonito día y que nuestro Señor cuide tus pasos.